El diputado Olivera, si me dejan un minuto, ingresó al hospital a las 7 y cuarto con una herida de proyectil de arma de fuego que ingresó por lado izquierdo, a nivel abdominal lado izquierdo, lesionando órganos vitales tales como el hígado, el colon, el páncreas y las vías biliares. Los cirujanos intervinientes estuvieron asistiendo al paciente durante toda la mañana prácticamente, se le realizó hemostasia de su hígado, o sea se hizo un packing, eso es colocar un pack de gasas sobre el hígado para evitar el sangrado del hígado. Se le hizo la reparación de la vía biliar y la reparación del colon izquierdo que estaba lesionado. El estado hemodinámico, la inestabilidad que tenía el paciente durante toda la cirugía, hizo que esta cirugía tenga que concluirse de manera rápida para mantener la estabilidad hemodinámica del paciente y poder pasar a terapia intensiva. ¿Habrá más intervenciones, doctor? Actualmente el paciente está en terapia intensiva con lo que nosotros los médicos llamamos abdomen abierto y contenido, eso es tener el paciente preparado para futuras intervenciones quirúrgicas. El estado del paciente en este momento es crítico, muy grave su estado general en función de la inestabilidad hemodinámica y el alto requerimiento de drogas sinotrópicas para mantener sus funciones vitales. Sí, corre peligro, está en riesgo, el estado de él es crítico y las próximas 24 horas se definirá para ver en qué momento se los reoperará o en qué momento habrá nuevas intervenciones.